De verdad se ve el Azal que no había visto en los partidos, solo los resúmenes, y vi este, el del Cali, y nos meten 3-0. Voy a ver el de Santa Fe a comprobar que no es el Azal, si perdemos ya saben de quién fue la culpa. Jimena Ospina sale, pero terrible, o sea, terrible, a cazar mariposas, pero como todas las de 100 años de soledad iba a cazarlas. ¿Qué hubo, parcialos, cuates, patas, pibes, llaves, guones, como se digan los amigos en tu país, aquí en Latinoamérica? Les tengo buenas y malas noticias, ¿cuáles les doy primero? Hagámosle pues. Teníamos la posibilidad de tener dos equipos de fútbol femenino en la semifinal de una Libertadores, y asegurar un cupo en la final, porque jugaban, si ganaban los dos, jugaban en una de las dos semifinales, y pues el que ganara iba a la final. Ahora dependemos única y exclusivamente de lo que haga Santa Fe, que sacó la cara y ganó por parte de los dos equipos colombianos que están en la Libertadores. Y voy a arrancar entonces por las buenas, voy a arrancar por Santa Fecito. Santa Fecito ganó, ganó 2-0 su partido, un buen partido, la verdad Santa Fe ha crecido mucho, porque en la primera ronda no se le vio tan bien, pero este partido contra Alianza Lima en estos cuartos de final fue muchísimo más efectiva, y muchísimo más que Alianza Lima en todas las partes del campo. Me pareció que no las dejó hacer nada, no las dejó jugar, y las que tuvo las convirtió, aún comiéndose un par que pudieron haber sido más goles, pero las que tuvo claras las convirtió. Alianza Lima es un buen club, es un buen equipo de las peruanas, creo que es el mejor de los peruanos, pero Santa Fe le pasó por encima. El primer gol lo hizo Natalia Gaitán, la capi, la capi de Santa Fe, la eterna capi, y fue un gol bonito, un tiro, un centro de costado, cabecea en el segundo palo, y pues se lo dieron a Natalia Gaitán porque iba para adentro, pero es una defensa la que la toca y termina metiendo el balón. La arquera la saca ya de adentro y intentan meterla hasta que entra el balón, pero igual en el primer toque ya había entrado el de Natalia Gaitán. De ahora en adelante les voy a dejar acá en la descripción del video el link donde pueden ver el video del resumen de ese partido, bien sea en DirecTV o en la Conmebol o en la página que oficialmente yo los veo normalmente, en el canal que oficialmente los veo en YouTube, los resúmenes. Ese partido no lo vi, vi el resumen. Y el segundo gol fue un gol de Carla Torres, un gol muy bonito, me recuerda a un gol que se hace James contra Bolivia en La Paz, cuando les ganamos 3-2 con un gol de Falcao al final, y es un saque de banda de lateral, Carla cubre el balón de espaldas al arco, deja que pase, se voltea y en media volea derecha le pega al palo, es un golazo, es similar a ese. Y con ese 2-0 además que Carla necesitaba ese gol porque, porque como les digo, se le dificulta la definición y Carla es muy buena. Carla puede llegar a estar en Europa muy pronto, si se concentra y afina esa puntería y esa definición. Entonces con eso ganamos 2-0, ya después el partido ya fue, digamos que trámite, Santa Fe intentó más, tuvo un par de oportunidades más, la portera de Alianza Lima sacó un par de oportunidades más, y si se comieron uno de los tres palos la de Alianza Lima, en honor a la verdad hay que decirlo, en un tiro de esquina salió mal la portera, y la de Alianza Lima menos mal no estaba finita y la botó por encima. Pero bueno, tenemos una representante en la semifinal de la Libertadores. Y el otro partido lo jugó el Deportivo Cali, ese sí lo vi entero, el Deportivo Cali contra Independiente del Valle, y es una burrada lo que hizo el Deportivo Cali, porque no perdió por mal fútbol, ¿cómo lo explico? Les voy a contar cómo fue y al final veo si lo puedo explicar. Empezó muy superior el Deportivo Cali, empezó dominando el partido, empezó rematando al arco, o incluso hubo uno que raspó el palo como al minuto 5, muchísimo mejor Deportivo Cali, en todas las partes del campo, adelante, al medio, atrás, estaba muy bien el Cali. O sea, yo dije, arrancaron, para esto ganarlo fácil un 3-0, y fue al revés, se perdió 3-0. Y hay un tiro de esquina, lo otro es que el terreno de ese cancha donde se está jugando esta Copa Libertadores allá en Paraguay, está horrible, horrible es horrible, eso es un potrero, o sea, yo creo que después de cada partido lo pisan como las canchas de tejo, para los que no saben qué es tejo, averigüen qué es tejo acá en Colombia, pero lo pisan, y queda una melcocha de barro, de pasto, se ve terrible ese césped, y el balón pica, 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 o sea, si uno da un pase a ras de piso, empieza a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. Pues así, en una jugada aislada, una nena de independiente al Valle le pega al arco fácil, suavecito, sin ningún riesgo, el balón pica, 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 y Jimena Ospina no era su noche, en lugar de cogerla, se asusta la tapa y la bota a la esquina, como para que no se le meta, reaccionó como de reflejos, pero la bota, y ese tiro de esquina genera, y eso te genera un tiro de esquina, y en ese tiro de esquina cobra la independiente de Valle, y Jimena Ospina sale, pero terrible, o sea, terrible, a cazar mariposas, pero como todas las de 100 años de soledad iba a cazarlas, porque no, o sea, ni siquiera, pasó con el puño, pasó el balón, y después pasó el puño ella, y la delantera, o sea, fue tan mal, salió tan mal Jimena, que la delantera ni siquiera se esperaba, Ramos, la delantera de Independiente de Valle, ni siquiera se esperaba que le iba a llegar al balón, que se rola los ojos, y le pregunta, ¿por qué no hace la cara? y metió el balón, así, listo, 1-0, o sea, gol todito de la arquera de Jimena, el Deportivo Cali se puso 1-0 a los 25, y a los 28, o sea, ni siquiera se repusieron de esa, y Juan Ortegón, que es la experiencia, es joven, pero es la experiencia del equipo, pierde un balón en mitad de cancha, se va arriba y toda exagerada, hacen dos toques, está encendida esa nena Ramos, engancha hacia adentro, y le mete un taponazo al palo, Jimena tampoco llegó, 2-0, en 3 minutos, y se acabó, como al minuto 30, 35, se lesiona Vega, horrible, creo que se rompió la rodilla, no he leído noticias, no he buscado, pero yo creo que se rompió la rodilla, la jugadora del Deportivo Cali, salta y cuando cae, se le dobla precisamente, por ese césped tan malo, se le dobla la rodilla, y se ve que se sale, o sea, yo creo que sí se la rompió, y eso desarma el equipo, hacen un cambio, o sea, todo fue un error, en una serie de errores, que llevaron a que definitivamente, el Cali no encontrara su fútbol, y ya se fueron un mar de dudas, un mar de malas decisiones, de malos pases, como les digo, para rematar la cancha, no ayudaba, porque el Cali tocaba mucho, pero se quedaba el balón, o se iba a largo, porque le picaba, cuando le iba a recibir a la otra jugadora, o sea, mal, Liscatenino Soli, tampoco tuvo un buen partido, creo que yo la podía hacer más, en el gol de tiro de esquina, porque la delantera le cabeceó en frente, no, estuvo mal, una noche para olvidar del Deportivo Cali, y después en el segundo tiempo, arrancando el segundo tiempo, un penalti, que solo se lo pitan al Cali también, porque una bola que va en el aire, saltan los dos a cabecear, la empujan un poquito, tiene el brazo atrás, y le cae sobre el balazo, a la del Cali, ni siquiera se dio cuenta, se voltea, cuando se voltea, coge el balón, y mano, eso fue mano, yo sé que así como la pito, si no la pita, tampoco hubiera estado mal, porque no hay intención de cobrar con la mano, porque ella salta, y cuando la empujan, pues se desestabiliza, y manda las manos atrás, y en el aire le pega, en la espalda, o sea, ella ni siquiera se ve que tira a cogerlo, sino está cayendo de espalda, como va a ver que tiene un balón en su espalda, ni siquiera sabía dónde estaba el balón, Independiente del Valle, y se mete el tercero Ramos, y yo creo que casi que goleadora, solo hay alguien del Corinthians, que lleva cinco, no estoy seguro quién es, y listo, sale Cali de la Libertadores, ahora esa semifinal, será Santa Fe, Independiente del Valle, ya se enfrentaron, Santa Fe le ganó a Independiente del Valle, ojalá se repita la historia, y podemos llegar a la final, por el otro lado, la otra semifinal, es Corinthians, Boca Juniors, partidazo, Corinthians es el actual campeón, de la Libertadores, en Colombia hace un año, que estuvimos allí, y Boca Juniors, pues viene creciendo muchísimo, tiene a esta niña, Kichi Núñez, que juega un hip, es sub-20, hizo severo mundial, entonces yo veo que, de pronto el Boca da la sorpresa, pero sobre el papel, tendría que ser Corinthians, el que pasara a la final, ese partido se va a jugar mañana, 15 a las 3 de la tarde, y la otra semifinal, Santa Fe, Independiente del Valle, el 16 a las 3 de la tarde, ya el fin de semana, se disputa el tercer puesto, y la final, así que, vamos a meter toda nuestra energía, en Santa Fe, estaré viendo el partido, estaré viendo cómo jugamos, ojalá ganemos, de verdad, severa sal, que no había visto los partidos, solo los resúmenes, y vi este, el del Cali, y nos meten 3-0, voy a ver el de Santa Fe, a comprobar que no es la sal, si perdemos, ya saben de quién fue la culpa, no fue de ellas, fue mía, no siendo más, cuéntenme, ¿creen que tenemos para llegar a la final, de la Libertadores con Santa Fe, y de pronto, competir por el título, o definitivamente, hasta aquí nos trajo el río, gracias por verme, por escucharme, y nos vemos en un próximo capítulo, de los Opticétanos.